Hola, bienvenidos a Cocinando con Marietta. Hoy vamos a preparar el guacamole falso. Los ingredientes que vamos a ocupar van a ser chile jarapeño, 6 de ellos, media cebolla y aceite de oliva. Al estar picando vamos a cortar la cebolla en rodajas de la forma que gusten y los chiles, normalmente lo que yo hago, 3 de ellos les quito las semillas para que no quede tan picoso y los otros 3 normales. Después lo vamos a cortar en rodajas y todo se va a freír. Aquí tenemos ya los ingredientes picados, la cebolla, el chile, como debe de ser. Lo vamos a incorporar en el aceite ya caliente para empezar a freír todo. El punto en que debe de quedar aproximadamente es a su gusto si lo quieren más dorado o de esta manera. Lo vamos a ir echando en la licuadora para después licuarlo a que quede una consistencia que es aproximadamente media cucharada o sal al gusto, ya depende de cada quien. Vamos a agregarle la otra media taza de aceite. Y vamos a licuar hasta que quede una masita, una consistencia que parezca el guacamole barzo. Esa es la manera en que debe de quedar. Y pues es la consistencia nada más un poco más revuelta ahorita porque está caliente. No está todo en conjunto pero ya frío. Ya lo podemos poner en un frasco, se puede guardar en el refri. Y yo un tip que descubrí, no se puede calentar. Si lo vuelves a calentar, se echa a perder. Como un guacamole. Así es de que solamente en el refri se come frío. Ahora vamos a probar, a ver que tal quedó. Riquísimo el punto, ¿no pica? Está delicioso, se lo recomiendo. Gracias por verme.